5 policías muertos y otros 7 lesionados fue el saldo de un tiroteo registrado en Dallas. Un francotirador mató a los uniformados en protesta del abuso policial a personas de color. Sexenio Puebla realizó una encuesta tuitera para conocer la opinión de los poblanos en torno al cobro por concepto de estacionamiento en plazas y centros comerciales del estado. El 84% no se les hace justo pagar. El Instituto Electoral del Estado de Puebla creó la Comisión Permanente de Igualdad de Género para garantizar la participación de las mujeres en 2018. El exdirigente estatal del PRI, Pablo Fernández del Campo, reiteró su voto de confianza a Jorge Estefan Chidiac para que se mantenga en la dirigencia estatal de su partido político. La Cruz Roja Mexicana Delegación Puebla recibe al menos 100 llamadas falsas al día durante el periodo de vacaciones. Y la selección mexicana olímpica enfrentará en el Estadio Cuauhtémoc a su similar de Argentina. Será el último partido previo al viaje a Río 2016. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!